Formar profesionales de la educación física, el deporte y la recreación para los diferentes niveles de enseñanza es la misión pedagógica de la CEPERF. Desde su fundación por iniciativa del comandante Fidel Castro, estos centros también contribuyen a fomentar de manera sana el deporte en las comunidades más apartadas. Estamos inmersos precisamente en los ajustes de cada uno de los programas y las nuevas variantes que se ha propuesto el organismo en función de avanzar con los espacios del conocimiento y por encima de todas las cosas la preparación que deben tener cada uno de ellos en la estrategia de enseñar para enseñar. Realmente la formación que nosotros orientamos aquí no va dirigida a ser atleta, va a formar los nuevos profesionales del deporte, la cultura física y la recreación y que tienen una honrosa misión de tributar con sus conocimientos dentro de todos los procesos de enseñanza y en las diversas especialidades que ellos adquieran, la transmisión del conocimiento, de cómo enseñar y cómo llevar a la práctica el deporte, la cultura física y la recreación. Hemos comenzado muy arriba aplicando todas las indicaciones y las adecuaciones para el curso 2022-2023, un curso que por sus características va a tener un periodo más corto, pero bueno, los profesores se han sentado y desde el punto de vista metodológico hemos tratado de ajustar todo el contenido en función de lo que nos están indicando. Prioridad para el curso 2022-2023, trabajo político ideológico, sobre todo con el papel que realizan las cátedras martianas en función del proyecto comunitario con un carácter científico que le dé salida a los problemas de la escuela y a los problemas de la comunidad. Una de las prioridades en el presente curso para el EPEF, comandante Manuel Piti Fajardo de Cienfuegos, es la preparación política e ideológica de los educandos. Desde la perspectiva metodológica, los profesores realizan actividades que vinculan a los educandos con las ideas de Martí y Fidel a través de las bondades que posibilita la cátedra martiana. Protagonismo, los estudiantes. Son los que están abanderados en estas actividades a través de todas las actividades comunitarias como es la limpieza de la playa, el trabajo en el círculo de abuelos, con las escuelas primarias, con áreas que son comunitarias que estaban descuidadas y que estaban en desusos y que se les ha dado uso para que participe toda la población. La Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación de la Enseñanza Media también realizan un meritorio trabajo donde prima en cada asamblea de grupo los intereses y preocupaciones de estudiantes y profesores. Hacemos la cátedra martiana, que dentro de ella nosotros vemos todo lo que tiene que ver con los temas políticos, también las actividades que se realizan en la comunidad y también lo que se realiza en las asignaturas y actividades aquí en el centro. Tratar de que todas las reglas del centro estén cumpliéndose, con las asambleas, todos los trabajos que haya que hacer en la FEM y tratar de motivar más a los alumnos para que el día a día no sea tan presionado. Las actividades están encaminadas a los estudiantes aquí en la escuela, a los que pertenecen a los JLC y los demás que también pueden participar dentro de ellos. Primero que todo tengo que dar siempre el ejemplo para todo y a ver, ¿cómo explicarlo? Se podría decir que todas las actividades, desde recreativas, hasta en las aulas, asambleas, todo lo que tenga que ver con esas actividades, tenemos que representarlas, estar siempre al frente, todas esas cosas así en común. Garantizar los profesionales que demandan los centros educativos y deportivos en Cienfuegos es el objetivo trazado aquí para los que desde el aula forman a los nuevos docentes. Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.